No ha sido nada de fácil sacar adelante el proyecto. Son 3.8 kilómetros de un deteriorado y antiguo camino, que hoy es utilizado como segunda vía para quienes viven en la Ruta 7 y para quienes tienen sus hijos en el Colegio San Javier de Puerto Montt. Pedregosa y aollada pista que el municipio aspira a cambiarla por una pavimentada desde Pichipeyuco con Maratón hacia la Ruta 7. Pero la serie de observaciones que ha detectado Serviu y otros servicios asociados no han sido menores, atrasando su aprobación final. Aquí no da lo mismo un camino público del MOP que un proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los proyectos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo son amables con la ciudad porque generan ciudad, no pueden tener taludes de tierra enormes para llegar a los terrenos privados, no da lo mismo que la calle pase dos metros más arriba o dos metros más abajo, no dan lo mismo las soluciones de aguas lluvias, no dan lo mismo que, por ejemplo, una población solteresa que está ahí se quede sin agua potable el día de mañana. Nosotros estamos revisando el proyecto en este momento y esperamos, porque ya el nivel de observaciones son muy menores, que sean resueltas esta semana. Las críticas no se han hecho esperar ya que el alcalde porteño acusa lentitud y aprobación por goteras de la iniciativa. Porque no es el mismo proyecto. Cuando el consultor se lleva el proyecto y lo modifica, me llega un proyecto distinto. Por lo tanto, ese proyecto distinto tiene otras observaciones. Ese proyecto viene con otro desplazamiento y viene a otros niveles. Entonces hay que reestudiar todo. Por eso que no es fácil. Otro dato no menor para Férez es el costo del proyecto, que bordea los 3.000 millones de pesos versus las necesidades similares de otros sectores con más habitantes que el de regimiento. La ciudad tiene que crecer planificadamente. No se trata de que porque un colegio, una iniciativa privada, se pone en una calle y la municipalidad da un permiso de edificación en una calle que evidentemente no cumple con tener la infraestructura mínima, nosotros vamos a poner 3.000 millones de pesos del fondo público privilegiando esa calle respecto, por ejemplo, al barrio Modelo, que tiene 30, 50, 60 años esperando que se pavimenten las calles. Solo una vez que la carpeta esté aprobada, Servio gestionará el cofinanciamiento comprometido para el 2013.